Música Me complemento con el sonido de la lluvia El silencio de la calle solo hace que me la suba El recuerdo es aquel viejo quejándose de la vida del resto Sabiendo que a él solo le queda una En los momentos de hambruna No me quedo otra que ser ídolo como la bruna Yo miro la peli pero no por quien actúa Porque no es solo rapear, los ritmos también laburan Le daba pa' los kits y nos sobraba hoy Y capaz es cierto que no soy lo que soñabas vos Pero al menos no somos lo que odiábamos Volar y dormir en donde mueren los pájaros Volví tarde de tanto patear mi gamba Quedo negra, ligo el que mis primones Marca de torpeza Si te nombro el ayer Dios reza Después de dos vasos de ron hasta el sol me doblega Dejando de mi sangre Terry Bachel Acto de egoísmo el volver con quien pisaste Ni siendo dos atreti vos me fichaste Y aunque me vi débil como débil andé Soy esa pieza perdida que más valoraste Ahora el peligro es el orgullo Adiós al cáncer Prefieren morir con lo suyo Es caro tratarse Con excusas automatas de automatarse ¡Pam! De gracia Quizás fue demasiado Hablarte del pasado Pedir explicaciones Si está todo tan claro No quiero ser tu amigo Y vos estás cansada de intentar Que busque una salida Adiós